un cojecito y un panecito aunque sea voy a proyectar la pantalla para que vea el pizarrón vamos a revisar la tarea ahí va ahí está si lo puede ver la primera la primera a fruit, bien a flower bien también a planet, bien a river, muy bien a game bien a mountain, muy bien a tool bien esta es a musical esta era a musical instrument a musical instrument y esta María es musical exactamente María entonces aquí tendría que haber sido a a, exactamente a musical algo más pequeño luego ¿sabes por qué también? como vi instruments dije yo a lo mejor por instrument no a no justamente por la palabra que está junto a la a musical ok y esta de a vegetable esta también está perfecta María muy bien ok bien María muy bien a ver miren fíjense vamos acá bueno esta ya ya la vimos repetimos beard beard flower flower fruit fruit game game mountain mountain planet planet river river tool tool musical instrument musical instrument vegetable vegetable por ejemplo ahora dice a dog dice un pato es un ave a dog is a bird a k-rot una zanahoria is a is a vegetable a vegetable ok ok exacto a vegetable ok repetimos tenis is tenis is a hammer is a hammer is everest is everest is saturn is saturn is a banana is a banana is the amazon is the amazon is a rose is a rose is a trumpet is a trumpet is por ejemplo ya tenemos a beard ya lo tenemos ya tenemos vegetable ok que se llama a tenis perdón tenis is is a a tall tenis is a a game marie un juego juego de tenis a tenis is a a game ok que será marie a hammer no sé que es hammer a martillo marie martillo 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 is atul no atul ok bien marie el everest marie es una montaña a mountain mountain a mountain a mountain a mountain ok a mountain bien marie bien marie saturn is planet a planet a planet ok ok bien marie esto quitamos ok ok marie que tal a banana is fruit fruit a fruit a fruit a fruit a fruit la i no suena a fruit a fruit a fruit ok a fruit ok marie de amazon ese es un río marie de amazon is a river river ok perfecto perfecto esta marie a rose is flower a flower a flower a flower ok y a trumpet is musical instrument a musical musical a musical instrument bien marie para la lema la lema yo la leo primero y usted la leo después a dog is a bird a dog is a bird a carrot is a vegetable a carrot is a vegetable 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 a carrot is a vegetable a carrot is a vegetable 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 Tennis is a game Tennis is a game A hammer is a tool A hammer is a tool Everest is a mountain Everest is a mountain Saturn is a planet Saturn is a planet A banana is a fruit A banana is a fruit The Amazon is a river The Amazon is a river A river A rose is a flower A rose is a flower A trumpet is a musical instrument A trumpet is a musical instrument Trompet Trompet A trumpet is a musical instrument A trumpet is a musical instrument Bien, Mari Ahora vamos a ver las profesiones Repetimos, arquitect Arquitect A pesar de que se escribe architect No se pronuncia architect Se pronuncia, de repente, arquitect Architect Electrician Electrician Dentist Dentist Nurse Nurse Sales clerk Sales clerk 6 clerk 6 clerk Clerk 6 clerk Taxi driver Taxi driver Fotógrafo Fotógrafo Bien, Mari Si quiere, copia las profesiones En su cuadernito Y voy a hacer activo lo que son ¿Qué es el cuadernito? Sí, sí. Ok, el primero, arquitecto, arquitecto, electrician, electricista, dentista, nurse, enfermero, enfermera. Ajá. Staysclerk. Es tendero, el que tiene una tienda. Tienda, tendero. Tendero, sí. Taxi driver, chofer de taxi. Fotógrafo. Fotógrafo. Bueno, Manny, para veamos las imágenes. De acuerdo a las imágenes, vamos a escribir los enunciados. Por ejemplo, dice primero. She is a dentist, ¿no? She is a dentist, el uno. Un adentista. El dos, Manny, ¿qué sería? She is a tender, no, sales clerk. Perfecto, Manny, sales clerk. She is a sales clerk. Ahí está. Bien, Manny, bien. Three, Manny, she is an architect, Manny, architect. ¿Qué tal, Cuatro, Manny? Four? Four? No. El? Mm-hmm. He, he, uh-huh. He is a taxi driver. Perfecto, he is a taxi driver, okay. He is a taxi driver, okay. Hi, Manny, hi. He is an electrician. 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 He is an electrician, okay. Six, Manny, six? She is a photographer. Very good. She is a photographer, okay. She is a photographer. Seven, Manny. She is a nurse. 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 She is a nurse, okay. Okay. What's wrong? Y el último, ¿y tú? O, ¿y usted? I'm? I am. O I? Ah. Ah, 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 secretary. Ah. Secretary. Secretary. I'm a, I'm a secretary. I'm a secretary. Bien, Manny, perfecto, perfecto, Manny, muy bien. Vamos entonces ahora a regresar aquí. Bien, ¿y? Vamos a practicar, Manny. Vamos a practicar el verbo ser o estar. Ya lo vimos. Vamos a repasarlo. Por ejemplo, dice Daniel's gym. Daniel está en el gimnasio. Y, ¿cómo se llama, Manny? Él es, él está en clase. Ajá. Daniel's. Daniel's. Eso es lo mismo que Daniel is, ¿no? Ajá. Daniel is. At the gym, ¿no? And he is. Y. Él está en clase. He is. Bien, Manny. He is. In clase. Aquí, Manny, quiere decir, él no está enfermo. He isn't. Bien, Manny. He isn't. Sick, OK. Sígueme, Manny. Liz and Tom in clase. Liz and Tom. They are. Están como en una biblioteca, ¿no, Manny? Ajá. Liz y Tom no están en clase. ¿Cómo se dice, Manny? Ah, no están. They aren't. Liz and Tom aren't. Aren't in clase. Mire, y dice, ellos en la cafetería. Obviamente, ellos no están en la cafetería, ¿no? Ajá. They. They aren't. They are. They aren't, ¿no? Ellos no están. Ellos no están. Todos son formas negativas. No necesariamente. Mire, Manny, el siguiente. Miendo. Mire, ellos en la biblioteca. Y sí, ellos están en la biblioteca. They are. They are. And the library. Tom, Tom, se está durmiendo. Tom, eh, Tom he is. Tom is, no. Tom is. Tom is. Tom is asleep, ¿ok? I sleep. ¿Qué te siente, Manny? Dela en clase. Dela is. Bien, Manny. Dela is in clase. She. Ella no está ausente, Manny. She isn't. Bien, she isn't. Absolutamente. ¿Qué te siente, Fred? En clase también. Fred. Is. Is. Exactamente, Manny. Fred is in clase. Dice, él. Enfermo. Y sí, tiene que haber enfermo, Manny. ¿Cómo dice? Él está enfermo. Eh, he is. Bien, Manny. He is. A ver, Manny. Repetimos después de mí. Daniels at the gym. Daniels at the gym. Daniels. He is in clase. He is in clase. He isn't sick. He isn't sick. Liz and Tom aren't in clase. Liz and Tom aren't in clase. They aren't in the cafeteria. They aren't in the cafeteria. 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 They are at the library They are at the library Tom is asleep Tom is asleep Della is in class Della is in class She isn't absent She isn't absent Fred is in class too Fred is in class too He is sick He is sick Bienvenido, palabras nuevas Por ejemplo, esta Sick Enferma o enfermo Enferma o enfermo El siguiente, Mari In the cafeteria In the cafeteria En la cafeteria At the library En la biblioteca At the library En la biblioteca Esas son oraciones compuestas O como se les dice Exactamente, Mari Ya frases hechas Frases hechas Exactamente, exactamente Me gusta de una Como la siguiente, Mari Asleep Dormido Asleep dormido Absent Ausente Ausente In class In class In class In class En clase En clase Y el T-O ¿Qué significa? Ah, tú También 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 Ok Bien, Mari Vamos a hacer las preguntas Y se cumplir de questions About the students About Write true answers Then ask an answer The questions With a partner Por ejemplo La pregunta es Is Daniel Sick Is Daniel Sick Vea Liz In class Liz In class Aquí sería A mí Le ayudo O sea Is Is Liz In class ¿Está Liz En clase? Ajá ¿Qué te da Te me dicen Liz Anton Are Jim Are Are Excelente Are Are Is Are And Tom In the gym Ok ¿Qué te da Mari? El siguiente Tom Asleep He Is Tom Asleep Is Is Tom Is Tom Asleep Ok ¿Qué te da ¿Qué te da Mari? Della And Fred In class Are Della And Fred In class Are Exactamente Are Bien ¿Qué te da Siguiente Mari? Della Sick Is Della Sick Exactamente Bien Mari Y muy Repetimos Is Daniel Sick Is Daniel Sick Is Liz In class Is Liz In Class Are Liz And Tom At The gym Are Liz And Tom At The gym Is Tom Asleep Is Tom Asleep Are Della And Fred In class Are Della And Fred In class Is Della Sick Is Della Sick Bien Mari Muy bien Muy bien Tengo Una Duda Ahí Tom Asleep Ahí Esa palabra Es toda Junta A Slip A Slip Si Es Buena Pregunta Es toda Junta Mari Es toda Junta Buena Pregunta Toda Junta Eso es Dormido Dormido Ok Para que diga Ahí Está Tom Dormido Ah Ok Pensé que Se había quedado Ahí en el libro Pegada Y era separado Ah Y luego Slip Vamos a hacer Otro Que dice Más De Debebo Cero Estar Un Segundito Vamos a Buscar Un Librito Y vamos A Practicar Un Poquito Más El Verbo Cero Estar Ahí Va Ahí Va Un Segundito Ahí Va Allí Va Allí Va Ahí Está Le Presento La Pantalla Ok Mira aquí Tenemos Algunos Anunciados Y hay que Seleccionar La posición Correcta Por ejemplo Le digo El El Primero We Dice From Canada Ahí La opción Correcta María Es We Are We Aren't We Aren't From Canada Para Para Diga No Somos De Canadá We Aren't From Canada Ok Bien Siguiente María My Parents Divorced My Parents Are Exactamente María My Parents Are Divorced Ok Leemos My Parents Are Divorced My Parents Are Divorced Exacto Y Divorced Divorced Divorciados Divorced Divorciados Divorciados Divorced 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 Divorciados ¿No? ¿Qué se llama? I Tired I Am Bien I'm ¿No? I'm I'm Tired Repetimos I'm Tired I'm Tired I'm Tired I'm Tired 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 Manny Cómo Se mire Tired Cansado Cansada I'm Tired I'm Tired 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 Manny Where Are You From Where Are Manny Where Are You From Where Are You From Bien, Mari ¿Qué será esto, Mari? ¿Qué dijimos que hará? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Exacto, Mari Muy bien ¿Your brother call? ¿Are? Dice, tu hermano Si lo cambió, Mari, por un pronombre Sería he ¿No? ¿Cuál será, Mari? Aquí diría, he tall He tall Is your Is, exactamente Bien, Mari, repetimos Is your brother tall Is your brother tall Bien, Mari Sara, Mariet Mariet, ¿qué es? Pongan en su cuadrito Mariet Casado Casada Mariet Casado Casada Sara Sara Mariet Is not Exactamente Bien, Mari Rebatimos Sara's Sara's Not Mariet No Not Mariet Otra Sara's Sara's No Not Mariet No Mariet Bien, Mari Bien, muy bien Muy bien, muy bien Bob, Anthony My cousins Son muy Mire My cousins Pongan por ahí My cousins Mis primos My cousins Are Bob and Tony are my cousins 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 Bien, Mari Muy bien The food at the restaurant good The food at the restaurant good Is the food at this restaurant good Is the food at this restaurant good Bien, Mari Muy bien Muy bien My apartment Very small Is very Small Exactamente Muy bien Repetimos My apartment Is very small My apartment Is very small Bien, Mari Dice Estás Estás sediento Estás sediento Estás sediento No Ah Iré con esto a yo No No No, I'm not Bien, Mari No I'm not Ok I'm not No I'm not No Repetimos Are you thirsty? Are you thirsty? No I'm not No I'm not Bien, Mari He's a good student He's He's a good student Isn't 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 Este momento Porque Ya tenemos aquí He's, ¿no? He's Aquí sería Not Bien Not Exactamente Repetimos He's not a good student He's not a good student Others He's not a good student He's He's not a good student Student Really Student 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 And Mari, ¿cómo? Student Student Bien, Mari Student You're beautiful. You are. Bien, Mari. Repetimos, you're beautiful. Beautiful. You're beautiful. Muy rico. El de esa manera, how old are you? How old are you? Bien, Mari. Muy bien. Repetimos, how old are you? How old are you? Bien, Mari. Muy bien. Bien, Mari. She is 29 years old. She is. She is. Bien, Mari. Bien. Repetimos, she is 29 years old. She is 29 years old. 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 Ok. Jennifer and I, students. Jennifer and... I'm not. Son dos personas, Mari. Jennifer y yo. Jennifer y yo. Aren't. Muy bien, Aren. Sí, ¿no? Aren't, exactamente, Aren. Repetimos, Jennifer and I. Jennifer and I aren't... Aren't... Students. 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 Otra vez. Jennifer and I aren't students. Jennifer and... Aren't... Students. Jennifer and I aren't students. Jennifer and I aren't students. 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 Bien, Mari. Muy bien. A mí ya aquí ya cambió. Bien. Ok. Le vamos a ir al libro. Muy bien. Muy bien. Voy a presentar la pantalla. Bien, Mari. Vamos a hacer este ejercicio de escucha. Dice, listening. Who is absent today? Repetimos, Mari. Who is absent today? Who is absent today? Otra vez. Who is absent today? Absent today. Bien. Who is absent today? Absent today. Como pensamos, ¿quién está ausente hoy? ¿Quién está ausente hoy? ¿Quién está ausente hoy? Absent today. ¿Quién está ausente hoy? Exactamente. Dice, listen. Is an explain? Are you students in class or absent? Dice, escucha. Dice, es el siguiente día. ¿Están estos estudiantes en clase o ausentes? Entonces, checa las cajas, entonces, escucha otra vez y relaciona a las dos partes del enunciado. Mire, tenemos los nombres. Tenemos Ellen, Carmen, Hiroki y Alison. Tenemos que marcar si están en clase, in class, o tenemos que marcar si están absent, ausente, ¿no? Ok, mírame, repetimos, aquí repetimos, sick. Sick. Asleep. Asleep. At work. At work. At the library. At the library. Otra vez, at the library. At the library. Bien, Mari. Mari, copiemos estas palabras, que ya sabemos, pero las vamos a usar para el audio. Ajá. ¿Qué dijimos que era sick, Mari? Enfermo. Asleep. Dormido. Bien, Mari. Veo el siguiente. At work. Póngale, Mari, at work en el trabajo. ¿Qué dijimos que era sick, Mari? ¿Qué dijimos que era, Mari? At the library. En la biblioteca. Bien, Mari, muy bien. Bien, primero vamos a escuchar, Mari, todo el audio. No hacemos anotaciones. Y de ahí lo voy a volver a repetir. Y esta vez sí contestamos, ¿ok? Primero escuchamos. Page 13. 3. Listening. Who's absent today? A. Listen. It's the next day. Are these students in class or absent? Good morning, everyone. How are you today? Good. How are you? I'm fine, thanks. And it's a beautiful day. Uh, so who's absent today? Well, Ellen's not here. Oh, so where's Ellen? Is she still sick? No, I think she's at the library. Well, that's good. I mean, it's good that she's not sick. Um, how about Carmen? I don't know. I mean, maybe she's still in the cafeteria. You know, maybe she's just late. No. Carmen's absent today. She's at work. At work? Well, okay. Okay, what about Hiroki? I think he's absent today. No, he's not. He's over there. Oh, there you are, Hiroki. Uh, Hiroki? Um, I think he's asleep. Um, and Allison. Allison, is Allison here today? Yes, I'm right here, Miss Nelson. Oh, Allison. Are you okay? Well, I'm sick today. Ah-choo! Oh, that's not good. Poor Allison. Okay, so let's open our books to page nine. Thank you, Mari. I repito one more time. Lo repito una vez más. Y esta vez, primero hagamos este. Si está en clase o ausente, okay? Después hacemos este. Okay? Ahí va. Page 13. Three. Listening. Who's absent today? A. Listen. It's the next day. Are these students in class or absent? Good morning, everyone. How are you today? Good. How are you? I'm fine, thanks. And it's a beautiful day. Uh, so who's absent today? Well, Ellen's not here. Oh, so where's Ellen? Is she still sick? No, I think she's at the library. Well, that's good. I mean, it's good that she's not sick. Um, how about Carmen? I don't know. I mean, maybe she's still in the cafeteria. You know, maybe she's just late. No. Carmen's absent today. She's at work. At work? Well, okay. Okay, what about Hiroki? I think he's absent today. No, he's not. He's over there. Oh, there you are, Hiroki. Uh, Hiroki? Um, I think he's asleep. Um, and Allison. Is Allison here today? Yes. I'm right here, Miss Nelson. Oh, Allison. Are you okay? Well, I'm sick today. Achoo! Oh, that's not good. Poor Allison. Okay, so let's open our books to page nine. Okay, well. Si, si lo pudo cachar, Mari? Fácil o difícil? Vamos a ver. Okay. O gusta que lo hacemos una vez más, para confirmar. Bueno, a ver, déjeme ver, a ver si lo ubico. Okay, ponjame. Helen, in class or absent, Mari? In class. Helen, very good, Mari. In class. Very good, okay. Puedes poner una marquita, okay. In class. Bien. ¿Qué tal, Carmen? Carmen, I sleep. No, no se lemente, pero ella está abusando. A ver, no diga, puede decir otra, puede decir, te voy a decir otra. Okay, absent, okay, absent, okay. Good. ¿Qué tal, Mari? Hiroki? Hiroki es Hardware. No. Hiroki está en clase. Está dormido en clase. Okay. Y Allison, sí. Allison, sí, que, ajá, enferma, pero ella sí está en clase, okay. Ahora, Mari, lo voy a poner una vez más, para que sepamos dónde está cada equipo. Por ejemplo, Helen, dónde está Carmen, dónde está Hiroki y dónde está Allison, okay. Escuchemos una vez más. Page 13. Page 13. 3. Listening. Who's absent today? A. Listen. It's the next day. Are these students in class or absent? Good morning, everyone. How are you today? Good. How are you? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. And it's a beautiful day. Uh, so who's absent today? Well, Ellen's not here. Oh, so where's Ellen? Is she still sick? No, I think she's at the library. Well, that's good. I mean, it's good that she's not sick. Um, how about Carmen? I don't know. I mean, maybe she's still in the cafeteria. You know, maybe she's just late. No. Carmen's absent today. She's at work. At work? Well, okay. Okay, what about Hiroki? I think he's absent today. No, he's not. He's over there. Oh, there you are, Hiroki. Uh, Hiroki? Um, I think he's asleep. Um, and Allison, is Allison here today? Yes, I'm right here, Miss Nelson. Oh, Allison, are you okay? Well, I'm sick today. Oh, that's not good. Poor Allison. Okay, so let's open our books to page nine. Okay, Mari. Entonces, Ellen, ¿dónde está en el Mari? Ellen está en clase? No. No, 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 no. De esas cuestiones tenemos que decir si Ellen está enferma, está dormida, está en el trabajo, o está en la biblioteca. Está ausente. Absente. Y Carmen también está absente. Ajá, sí. Pero ahora, dependiendo, por ejemplo, mire. Ellen, ¿dónde está Ellen? Ellen está en la biblioteca. En la biblioteca. Exacto, aquí le ponen A, ¿no? Aquí le ponen A. A. A de Larry. Vea, se lo pongo nuevamente. Ahí va, además, nuevamente. Page 13. 3. Listening. Who's absent today? A. Listen. It's the next day. Are these students in class or absent? Good morning, everyone. How are you today? Good. How are you? I'm fine, thanks. And it's a beautiful day. Uh, so who's absent today? Well, Ellen's not here. Oh, so where's Ellen? Is she still sick? No, I think she's at the library. Ellen is at the library. En la biblioteca. Ajá, en la biblioteca. Biblioteca, ok. Ahí va, otra más. Well, that's good. I mean, it's good that she's not sick. Um, how about Carmen? I don't know. I mean, maybe she's still in the cafeteria. You know, maybe she's just late. No. Carmen's absent today. She's at work. I... Ay, Mari. So, work. Exactamente. At work. ¿Qué le traes, Mari? Sí. Sí. No, en inglés sí. 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 Ok. In the sea. Ok, good one. Pero continuemos. Ok. At work? Well, ok. Ok. What about Hiroki? I think he's absent today. No, he's not. He's over there. Oh, there you are, Hiroki. Uh, Hiroki? Um, I think he's asleep. Ahí. ¿Dónde está Hiroki? Asleep. Asleep, exactly. Asleep. Very good, Mari. Very good. Ok. Good. Let's see. Um, and Allison. Is Allison here today? Yes. I'm right here, Miss Nelson. Oh, Allison. Are you ok? Well, I'm sick today. Achoo! Oh, that's not good. Poor Allison. Okay, so let's open our books to page nine. Ahí está, Mari. ¿Dónde está Allison? A sick. Stick, no? Stick. Stick. Stick, exactamente. Stick. Exacto, Mari. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, Mari. Muy bien. Perfecto. Vamos al siguiente. Ok. Ok. Ven, Mari. Veo la siguiente pregunta, Mari. Repetimos. What's in your bag? What's in your bag? Otra vez. What's in your bag? What's in your bag? Mari, copy la preguntita. Copy la usted. Ya. Y eso es, ¿qué hay en tu bolsa? ¿Qué hay en tu bolsa? What's in your bag? ¿Qué hay en tu bolsa? Ok, Mari. Y repetimos, repetimos. Water bottle. Water bottle. Notebook. Notebook. English book. English book. Cell phone. Cell phone. Ombrella. 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 Watch. Eraser. Eraser. Pencil. Pencil. Pen. Pen. Wallet. Wallet. Bag. Bag. Laptop. Laptop. Online dictionary. Online dictionary. 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 Bien. Highlighter. Highlighter. Snack. Snack. De tarea, Mari. Tarea número uno. De las que no conoce, Mari, ponerlas en español. Sí. Solamente las palabras que no conozca, traducirlas en español. Y número uno, Mari, a las palabras que desconozca, ponerlas en español. Y número uno, Mari, decir si esas palabras van con a o an. Por ejemplo, de a. Sería water bottle. Ese llevaría a. A water bottle. Sí. Ese llevaría a. A water bottle. ¿Sí? Y así, Mari, se lo voy a poner en el WhatsApp para que lo tenga. Y ahí lo. Los que desconozca, las escribo y le pongo lo que es. Exactamente. Exacto. Exactamente. Muy bien. Las que no conozca, las escribe y las pone en español. Ok. Y decidir si llevan a o an. Pero las escribo todas o nada más las que desconozco. Todas. Todas, Mari. Todas. 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 Ah, ok. Exactamente. Exactamente. Exactamente, Mari. Muy bien, Mari. Muy bien. Muchas gracias. Excelente, Mari. Thank you, Mari. Gracias, Mari. See you next class. See you. Nos vemos en la siguiente clase. Que descanse. Bye. Thank you, Mari. Thank you. Thank you. Hasta luego. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.